Hay que tomar esa casa, hay que tomar, cuidado ahí, está saltando a uno, a tomar por culo, muy bien, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, cuidado, perfecto, vamos, 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 vale, arriba, traga plomo, imbécil, muy bien, venga, casa limpia, casa limpia, suena una MG por ahí, aquí está limpio este, es el de antes de la ventana, casa limpia, casa limpia, salida detrás de los setos, vamos, vamos chicos, vamos, 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 avanza, cuidado, cuidado aquí, cuidado, ¿dónde ibas? A plantar la MG otra vez, vamos chicos, esto está hecho, me cago en la... Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee, gentlemen, society, soy Tanoka y esto es Hell del Luz, edición de susurros en la noche, no siempre los puntos a combatir en un mapa están en el punto a capturar y a veces esas batallas se vuelven mucho más interesantes de lo que pudiera parecer, os dejo con el gameplay, espero que lo disfrutéis. Venga, esto arranca, la partida acaba de empezar, estamos en el bando americano y acaban de capturar los alemanes, sufren H. No, solo porque esté cerca, es que como te cojan esto, no tienes, es la zona más fácil para entrar, si te toman esto estás jodido. Es lo que tiene Foy. Toca pelota jamás no podés. Ah, mira, a mí no me desagrada. Clase de asalto, objetivo desbloquear de una maldita pez, la satchel. Ah, ya están aquí, ya me han matado. Ya están aquí, ya me han matado, chicos. En donde estoy muerto yo hay un tío. Dentro de la casa. No, creo que está fuera. Uno, uno solo, uno solo. Está fuera. Está la ventana. Está la ventana, está la ventana. La ventana. A ver si quita la cabeza. Ah, ven acá, ven acá, ven acá. No saca la cabeza, eh. Voy a entrar en la casa. Espera, que lo voy a mandar a un pepino. Hay más, eh, hay más en la casa. Había uno esperando, eh. Son tres, por lo menos. Dos, por lo menos. H. 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 A ver, se habrán montado ahí algo ya. Es que es lo que os digo. Esto es... Esto es una... La verdad es que sí. Bueno, bueno. Espera, espera, espera. ¿Sabes lo que voy a hacer? Espera tú un momento. Que me voy a meter una salchel que se va a cagar la perra. Métela, métela. Me voy a meter una salchel a la casa, eh. O sea, que alejarse de la casa. Sí, uno marchó de la casa, eh. Y marchar a uno que me mató, damas. Yo me maté a uno, eh, saliendo de la casa. Acaban de tirar una granada aquí a lo mío. Ahí, en la azotea, en la azotea. Sí, 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 está ahí, está ahí. Me tiré. Me tiré. Me tiré bajo el tejado. Vamos a intentar esperar a la ripa. ¿Me has metido a salchel al final en la casa? Voy a ir de camino. En 20 segundos. Ah, no, no, está ahí. Y luego 30. ¿Seguro? No sé si hemos llegado a tumbar. Sí, hemos llegado a tumbar. Venga, vas a chiel en la casa, eh. La ripa, ¿me puedes curar? Estoy de tu lado. Ya, ya la ha matado, ya la ha matado, ya la ha matado. Ya la ha matado. Bien. Sáchel en la casa, alejarse. La ripa, que estoy de tu lado. Ay, joder, gracias a mí. Vamos a hacer quejas a la casa. Dale, que hay que correr, que hay una sáchel en la casa. 30 segundos y, bueno, 20 ya. A la que puedas también, la ripa. La ripa, a la que puedas. Recuerda que tiene 30 metros. Delante. Hacia afuento 1. Gracias, estamos de la retira. Sáchel, la venta. Hay una sáchel puesta ahí. Me está pisando, me está pisando. Ya la he matado. Vamos, la ripa. ¿Ha explotado la gacha ya? La ripa. Ha explotado, pero no ha matado a nadie, eh. A ver si os veo. Arriba, arriba en la casa. Subiendo a las escales, en la casa en ruinas. Por ahí, este es arriba, vale, vale. Está fuera de la casa, cerca tuyo, Río Hanna. Sí, no, están en una casa de ruida que hay aquí, en 70, entre 60 y 70. Sí. Voy a respawnear la ripa, eh. Joder, no veo, tío. No tengo mucha experiencia. Tranqui, tranqui, tranqui. Te espero la ripa. Es que no sé si vale la pena. No, si no se va a cuidar a mucho, no la esperéis. Aquí no podemos estar perdiendo mucho tiempo, porque si no, no se va a perder. Pues tú dirás, ¿puedes o no puedo? Ya puedo, ya. Bien. Ahí no es compliquí la vida. Si veis que tarda mucho eso, voy a hacer respawn, porque aquí no podemos permitirnos el lujo de... Bueno, la verdad es que pensaba que esto iría un poco más deprisa. Ya lo tienen aquí unas subtypes en el mismo. Cuatro escuadras, ¿eh? Somos cuatro escuadras de aquí. Sí, a ver, estamos bien repartidos. Estaba en la casa. Hay unas cuantas atacando por el otro lado y estamos traspasando por aquí. Bueno, ya tenemos, ya tenemos comandante. Sí. ¿Páncer o no? Sí, pues ha puesto, pues ha puesto pancer, sí. Me está esperando alguien. Vale, ya no está. Tanoca, ahí en la casa de ruida que hay en 80, está la peña. Tira granadas ahí y cohetes, pero bueno, al final me tiraron. No, no sé si me bateé alguno, supongo que sí. Seguín disparando, ¿eh? Joder, el EMG está vivo, ¿eh? Sí. Joder, cerca mío, sobre mi cuerpo. Discerta, cinco metros, no arriba. Joder. He motado. Vamos, hombre, qué suerte el tío, macho. La puta MP40, colega, que es buenísima. una mierda he pinchado con un palo están yendo hacia la casa pero bueno, ahí les dejo un regalito cuidado que hay un carro en el alquero me voy a cambiar el bombi nos tiene a tiro ese carro detrás si, es un tigre es en la casa en la casa mismo creo no, no, en la carretera, está tirando en medio está yendo al camión muerto oh que jodido está tenemos el opi en rojo muerto aquí si había un tío me carga de aquí también otro veo gente por allá que viene un ping ah, vale por allá ok ah, me han violado ah, mira, hay un opi ahí estoy muerto, dame un segundo manténlo, manténlo localizado y ahora me lo vuelves a pingar, ¿vale? cuando se lo haga un segundo vuelve, fuera sobre el ping afuera vale, ahora mismo voy muy perdido en el ping que hay por si no lo habéis notado gente gente aquí gente mala gente mala disparan a matar si en esa casa habrá más gente, ¿no? antes había un MG esta es nuestra entiendo, sí vamos a perder vale, si en la casa del ping hay gente seguro voy a meterle pepinos primero granada sé que están aguantando hoy, sorry a ver vale, voy para allá, eh la casa es mía casa es mía y me mato si tanque un guete, tío un voluntario un voluntario para que para cuando pongan en Vizori un un garrie salir allí yo voy para allá Vizori lo salva, ¿o no? no quería cruzar en la trinchera, tenían gente no ha sido buena idea hay gente, hay gente ahí, eh en esa trinchera, cuidadito, está calentita o bueno, a mí me mató el amigo bueno, va, que al menos hemos hecho algo empezamos a despertar te disparas, Dersel, cuidado de allá, ya lo sé, no de la trinchera de allá, ¿sabes? de la trinchera de allá, ¿sabes? no sé si cambiar y pillar una garan ahora mismo pasa que me tiene enfilado está disparando por encima mía bueno, vamos a seguir creo que en el granero puede haber alguien, eh pero ahora entró uno nuestro cuidado cuidado, eso te iba a decir, Xavi no, estaban tirando igual necesitamos humo por ahí si si lo malo del asalto es que el humo es la Tommy y la Tommy aquí podemos acercarnos por la parte de atrás esta gente en mi fin si, en cuáles carreteras esa es buena idea, si que yo voy lateral y hay muchos campos de alto hay uno en mi fin oigo oigo tanque no, es tanque amigo tanque amigo aquí al lado mío ha lanzado un A-E-G-T allá en el quinto coño si, estamos terminando de tomar estamos terminando de tomar esto por solo ha lanzado si si nosotros nos vamos a quedar defendiéndonos he destruido el Garry no, el Garry no 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 cuidado hay algo que dispara mucho si ya me lo cargó ya me lo cargó era un STG que mal no 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 si si cuando digo a punto suelto supply por si quieres montar Garry eeeeh si eeeeh ahora montaremos un un Garry ahí en Souser dejate unos suministros si no soy yo voy a los meter a otro el Garry ahí mmm copy pero vamos a la que puedas dejatelos ahí en eh bueno en el punto no mira dejare espérate el AIG se fue a la mierda si ha caido ha caido dejatelos dejatelos acabo de dejar acabo de poner una marca de copy eso piche voy por el lateral a ver si pillo el tanque vale cuidado nos están nos están se están acercando por el norte no se si es un tirador pero se están acercando por el norte no ya tiradores y de todo me acaban de rotar por detrás en a la salida ahí ahí es que está al lado de Lopi al lado al lado no porque no están al lado al lado casi mira lo va a quitar ahora a ver si arreglamos las cosas porque esto se está yendo a la mierda a ver si hay suerte y no lo ve a mi me ha visto salir seguro eh si si no lo ve si no lo ve si no lo ve tiene que estar seguro pues no lo ha visto tío bueno aunque no lo vea si no si pasa cerquita estaba ahí antes eh voy a intentar subir aquí arriba otra vez y cubrir desde aquí la salida de los compis joder con el muro de diamante este también a ver si me gustan esas mirabuenas está aquí está aquí a mi lado a mi lado cuidado riojano está dentro de ese de ese edificio ahí está muerto está muerto lo dejo sentado cuidado con el punto si lo perdemos mantenemos posición ok sobre mi cuerpo uno pisándome prácticamente sobre tu no se si hay más pero había un mg muerto vale seguimos teniendo los pi seguimos saliendo ahí y atacar ok si molaría llegar a esa casa molaría llegar a esa casa y vamos guardeo sobre suelo cuidado eh que esta zona está caliente eh Ederfeld hay un golpe rojo mira aquí 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 detrás de esta piedra a ver si llego a ver si llego si ya no es que había uno tenía uno por el otro lado justo tío casi me mató tío que tironcitos de mierda me está dando esto me han matado a mí un tiro tú solo tiro eh si si están en la casa a ver si lo veo no señores estamos jugando no lo creo que no no iba a ser todo como lo antes no uff pensaba que me iba abajo vale ya maté el de la casa no sé si hay más pero bueno pero ¿sabéis por qué nos ha pasado esto? hay más si hay más si ¿sabéis por qué nos ha pasado esto? que hemos perdido este punto porque se ha ido todo el equipo a atacar y no se ha quedado nadie a atacar, claro eso no pasa nunca eh ¿os acordáis lo que os estaba diciendo antes? de esperar a que llegue el resto del equipo y entonces atacamos muy claro hay que esperar y que luego el resto del equipo que alguien se diga oye pues yo me quedo hay que afianzar esto porque si no ellos contraatacan igual que lo haríamos nosotros a ver ya pero yo veía que llegaban el resto que estaban llegando que estaban llegando exactamente y y no no que no en el anterior digo yo veía que venían el resto entonces lo que hacía era cuando estaban llegando salíamos nosotros a atacar porque ellos venían por detrás ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? imagino que deberían tener algo por ahí ¿qué es? ¿qué es? la gente está muy lejos llega para hacer nada están detrás del muro ahí Chavi cuidado que estaba teniendo una MG aquí toda esta zona yo voy hacia allá hacia donde está el humo el humo Tanoca me voy hacia Tanoca me voy hacia Tanoca si antes por ahí venían si joder en la puta cabeza justo ya me habías curado joder tirador eh no se como me puedo dar ahí tío oye frente tuya Tanoca delante de ese edificio calle principal ahora se va hacia atrás entrarán el edificio supongo nos están guiando al otro punto a ver otra vez tío le he vengado le han vengado solo vi uno eh pero donde hay uno hay seis amigos pues igual pillongaran aquí me tiran mucho no me dan pero me tiran mucho me haré más trabajo creo yo la de Riojano de cerca ahora me han dado jajaja quiero subir el asalto no vienes aquí no vienes aquí esto está muy guapo estoy justo detrás tuya macho pero no vi el tiro siquiera que yo creo que te tiraron de delante me han tirado me han tirado me han tirado de la derecha de la derecha vale va vamos a pillar el rifleman bueno habéis visto como este punto es la clave ¿no? para atacar este sitio como aquí nos metemos hasta el lado Nico corre corre Nico corre se ha de un mardeo me cago en el chupu va a ser riii va a ser riii ha sido bueno ostras tengo uno en frente Nico uno en frente no no lo mate está en el tejado de la casa donde estaba Tanoka se han copiado tío esta gente no respeta nada tío joder es que está copiado ahí vea tío mira ahora está en el mismo sitio que tú lo veo lo veo nos estaba espoteando en vp40 es un oficial nos estaba espoteando seguid por ahí seguid por ahí tumbado a la izquierda del tronco que está detrás al lado mío está sonándose al muro ahora por un poquito no lo veo espero que siga ahí en el tejado si si sigue va dando vueltas en mi cuerpo en mi cuerpo joder me ha matado te tienes que esperarlo tío tienes que esperarte la zona a ver amigo está ahí ya su mando si puede ser no bueno bueno por aquí por lo menos la zona de la pila tenemos tío si si no hay que seguir manteniendo esta zona vale está por ahí eh parecido verlo moverse por ahí si 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 que sepáis que ese es mi tejado favorito de todo el juego esa casa en ese punto ya ya mataron el que estaba ahí creo lo maté hay otro 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 nada lo tendré en cuenta cuando te vayan el otro equipo ya sé dónde disparar hay otro ahí enfrente tendrás que ser más rápido que mis balas muchachos como yo ahora si detrás de la casa no hay nadie eh seguís presionando esa zona chicos vi uno ahí cruzando eh Nico te va a salir te va a salir te va a salir por ese ping ok hay dos anda ya tío como me puede dar tío uuuh esa bala ha silbado muy cerca eh creo que son balas perdidas pero vale por ahí abajo en mi ping hay gente por ahí aquí mate a dos y en el búnker este de delante tuyo también se nos viene encima se nos viene encima ir a esas casas no está complicado cuidado eh están por ahí por ahí que además tienen todo eso libre para disparar no de pasar de ellos ir al punto tío y... no 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 en esa trinchera hay gente mierda aquí esto está... aquí hay una patrulla entera tío estoy rodeado estamos capturando estamos capturando una patrulla entera sobre de mía cuidado hay que aprovechar ese humo tío me he cargado aquí al lado tío de arriba donde antes yo me cargué a dos pero vinieron más ahí salten aquí están aquí venga chicos que estamos... estamos capturando voy a meter grabada en esta trinchera eh hay que seguir manteniendo la presión aquí para que puedan capturar sí sí yo creo que sí lo sé lo sé a la casa está ocupada eh y enfrente también hay gente y en los laterales en la trinchera bueno espero que esté reportando a tus compañeros de equipo que estoy ahí se acerco un tigre cuidado por allí a ver si le hago una emboscada cuidado a la derecha eh venga chicos que somos la mejor escuadra de ataque que os gustáis voy arriba que sepáis que ahora mismo somos la mejor escuadra de ataque no me tiro al otro lado de la calle tenéis bastante gente se lo pueden levantar voy a atacar me tiro, me tiro está alguien pieza no puede ser tío, no creo lo habéis visto eso, no? el tigre me lo robaron acojonante pero bueno, está destruido vale, en el tejado de la casa hay uno eh cuidado la ripa justo arriba en el tejado encima del agujero hay uno ese a través de las grietas de la madera bueno, no nos ha ido mal al todo eh ahora ya está bajando hay dos o tres tíos dentro de la casa eh, por lo menos hay gente, hay gente hay gente un montón de gente esa casa es clave me controlas todos los alrededores que no tenemos bueno, me mataron desde la casa tío la culpa es mía la culpa es mía claro, yo cuando os digo que esa casa es mi favorita es por algo porque mi análisis crítico y ha determinado que esa casa mola es que se ve todos los alrededores tío es que tiene mucho campo abierto alrededor tío está en el límite del pueblo aún por encima hace dos días lo sé voy a intentar atacarla por atrás, a ver no sé si me matan el otro pero no no hay otra casa ese humo es nuestro? el que está a la izquierda de la casa no, no lo creo debe ser de ellos uy la leche como te pegan los sabronas eh vale, defender la zona defender la zona del OPIC hemos perdido el GARRI el OPIC que había al otro lado de la calle OPIC OPIC voy a alejar un poco de la ventana importante no os asoméis a las ventanas la gente de enfrente mía tío quedaos un poco atrás no sé dónde mierda disparan tío te lo juro a ver si puedo ganar un poco de visibilidad desde ahí arriba mira ha batido han puesto un carry de ataque cuba defendiendo el OP me han tumbado defendiendo el OP desde donde están flanqueando por el norte no, por el oeste perdón pero no han llegado diría no yo voy a la casa por otro lado tío porque si no ahí por donde está Riojano hay bosque por aquí está la cosa complicada también lo prefiero aquí calla eh tío porque al menos al menos por este lado llegas a la zona están cascando duro eh sí 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 que te estoy diciendo que aquí está la cosa complicada pero vosotros tened en cuenta el balabor que estamos haciendo aquí tienen aquí varias escuadras nada más que para frenarnos a nosotros no 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 la marca de infantería estas cosas las cosas están jodido esto Son invisibles, tío, invisibles Son como Son hijos de gato niebla Ahí, ahí, en la marca, riojano En esa marca están los cabrones, no sé de dónde están Pero están ahí Le puedo mandar pepinos sin aciagas Porque si no En la zona de abajo de la iglesia había un montón De gente hace un rato Seguramente tengan algo por ahí también Para salir desde el garrie de C5 Y flanquear aquella zona No es mala idea, eh Yo creo que me sigue En serio, en serio, vamos a mantenerlo aquí Hacerme caso No, no, si la idea es flanquear, eh Pero, bueno, sí, sí, como digáis No, 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 a ver, si nosotros somos carne de cañón ahora mismo Si es que no me interesa flanquear, me interesa que nos maten Y mantenerles aquí ocupados Para que el resto del equipo pueda hacer algo Pero que sepas que cada muerte Pesará sobre tu conciencia Esta noche Y la mayoría serán mías, creo De hecho, nuestro principal objetivo es liberar los suministros estos Liberar los suministros estos, ¿vale, chicos? Bien Eso va a ser nuestra tarea de momento Para poner ahí un garrie Algo helado, ahí algo brilló En mi ping había gente Algo brilló ahí Ahí hay un señor pasando Mierda, se ha quedado corto Vale, nos están flanqueando, eh Vale, nos están flanqueando, eh Vale, que defendemos la zona e intentamos liberar los suministros Atentos que van a retirar uno Se ha llegado la casita, creo Ahí va, en la trinchera, detrás del foco Detrás del foco, eh Lo veo No le puedo dar, ¿eh? Por eso El foco sigue vivo Sí, sigue ahí En la esquina a la izquierda No tengo Sigue a la izquierda Izquierda Ah, mierda, el foco loco No sé cuánto me ha visto Sinceramente Vale, creo que está batido El del foco Sí Está muerto del foco No sé ni cuándo me ha visto Pero me ha pegado un tiro Bueno Era muy difícil Dejar ahí Me esperan de la derecha Si ahora mismo la situación está En hack Desde la casa, vamos En hack En tablas Básicamente Ellos atrincherados Nosotros atrincherados Y de vez en cuando Algún idiota Avanza Y es abatido Calabres Calabres Alredor La derecha Mira, mira Dicen que un horario Por rato Y lo tienen que ir Sí, mira Entran siempre por ahí Fíjate Los sopes Detrás del árbol Movimiento por ahí Abatido Creo Está capturando el otro punto Parece A ver si se van retirando A ver si se retiran Sí Por eso presionamos aquí Sobre mi puerta No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Mucho movimiento por imposición Bueno, un frente mío Al lado del tanque destruido Me está ardiendo Cuidado, cuidado, cuidado Está vivo Cuidado, eh Ahora, ahí estaba Donde reventas a la nada Sí, sí, amigo Echame una culita A la rifa Estás al lado No, aquí no te pillas el MG No, no vas a poder No vas a poder, hay un MG El MG en el tejado Eh, mierda Infantería en frente mía Madre mía Es que hay que seguir No te levantes A ver si no nos ven Hay aquí un agujero Es la que os he dicho Es que este que pesa Venga, que casi tenemos cobrilla Hay que seguir manteniendoles aquí ocupados A ver, que no todo es capturar el punto Que es que aquí les estamos teniendo Por lo menos unas cuadras o dos Entretenidas Si nos estamos pasando aquí de maravilla Sí, sí Ya sé Buena, buena, buena Bueno, ya no tiene El MG fuera El lateral está muerta Falta la del tejado Tengo la verde bajana de frente Mientras el murete Mierda la MG Se me ha olvidado la del camino El que había tres La del camino Está tirada en medio de camino Por ahí, creo Uh, casi, casi Casi la lío Yo tampoco Me ha matado por detrás Copi Me ha cazado, me ha cazado Vas arriba Y el siguiente rellano Ya se ha movido Que están ahí agarrados a esa casa Como a, vamos Como si fuese de oro, tío Vamos, rico, confío en ti A ver, es que ahí tiene el ataque sobre los dos Sobre el surcer y sobre el cobre A ver, ya se ve que dan, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Sí, ahora mismo Os voy a poner un opil ataque Y ahora vamos a ponerlo Y ahora se va a tirar un niger Sí, sí, que voy a salir ahí He oído grito, ¿eh? No sé si era tuyo o se ha comido en la granada No, no, no Vas a comer su granada Cuanto puedas pongo un opi Y salimos al ataque Hostia, bien Aunque perdemos cobro, ¿eh? La ripa, si puedes venir aquí Le quita el casco Bien Intentar ir hacia cobro Los que estéis vivos Intentar ir hacia cobro Los que estéis vivos Aguanté un poco Estás arriba, ¿no? Eh, media planta Sí, ahora baja rico Gracias, tío Bien, bien Ha sido intenso Que ha sido muy bonito O sea, a ver Nos hemos reventado Ha muerto mucha gente Y hay familias desconsoladas Pero ha sido muy bonito Gracias, tío El que vaya muriendo Espera que estoy Al ataque Estoy bugueado, tío Ya te vi Vale, ya está He salido Gracias Vamos a ver por aquí A ver si pillamos Alguno de De retaguardia Aunque no creo El paso Vamos para allá Y punto Uff Está jodido esto, ¿eh? Está muy igualado Ahora mismo Hay que frenar Esa captura Creo que nos lo ponen antes, ¿eh? Sí Está muy, muy, muy Jodido Ahí van a defender A ver si con suerte No sé si vale la pena Volver a la posición de defensa A ver si llegan Ni lo aguantan Los que están llegando Vale, pues el que muera En el garrie Donde estábamos Al principio De Lopi Copi Cuidado porque por el lado Oeste Están avanzando, ¿eh? Cuidado Enemigo cerca de mí Cuidado En el camino Repito Salimos en el garrie De... 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 Vale Vale De 5 De 5 Para atrás De 5, sí De 5 Vale, vale Sí, en la zona donde estaba antes Seguimos defendiendo la zona que ya Seguimos igual que antes Venga, nos volvemos a partir la cara A ver si llegamos a la casa Antes que ellos Sí, sí, sí Corre Porque vamos Yo lo veo que van disparados Hacia allí Aunque estamos asaltando Cobru por atrás, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que pillamos Cobru Pero bueno, aún así Hay gente entre Cobru Y nosotros De hecho De hecho estoy esperando Para poner un... Un Opi Si... Si tomamos Cobru Estoy esperando Para poner un Opi Y atacar el... El camino Yo creo que estás de las partes De... De... De Red de Luz Que más me gusta en este mapa Y este de los en concreto, ¿eh? Han quitado el guard Sorte en each Each Como mierda se dice Sí, sí, sí Vosotros... Vosotros seguir Seguir por aquella zona Seguir limpiando por ahí Por toda aquella zona Vamos a mirar por ahí arriba Ya tenemos gente en... Mi tejado favorito del mundo Me haré un tatu de ese tejado ¿Y cómo te sirves al tejado, tío? Eh... Por el agujero que hay en el techo Saltas con cuidado Joder Me cago en la leche, tío Si saltas con mucho cuidado A ver si no mueres Sí, si no te vas abajo Bueno... ¿Me puedo poner? ¿Me puedo poner encima de la chimenea? ¿Qué quieres? El puto papá noel Eso nos va a ir al saco Lo mismo de antes Tenéis gente cerca Eh... Lo mismo de antes Cuando os caáis A lo pido A ver si esta vez Les podemos interceptar Antes de que... ¿De dónde vienen los enemigos? De mi punto, joder El terreno lo matan a nadie Recién había visto movimiento Ahí va, ahí va, ahí va No sé si le vi Lo mismo de antes Lo mismo de antes En el OPI Haz el ataque Si no, Ir viniendo pa' aquí Limpiadlo no nos metes en el agujero bueno es que aquí estás bastante lejos de todo tío según donde esté la acción en ese momento te comes los mocos si aquí a cobro bus hay 200 más de 200 metros su place aquí ya no te salen los símbolos de amigos listo en cuanto podáis ponlo al máximo en la configuración a 500 metros yo creo que ya lo tengo pero qué haces ahí arriba mosca robar cobre y baja de la casa hombre sí sí en este juego es el horror pero llega la gente nueva en el opi que lo necesito por aquí si no esto va a ser complicado yo solo a la gente nueva sabes le he dicho como si yo fuera así el el veterano de la parra bendita igual no hay opi como que no hay opi pero si nos pusiéramos técnicos estaba mirando pero no el primer día que salió el juego con la beta y yo estaba ahí jugando con la alfa luego lo dejé durante un año y medio o un año pero estaba ahí la zona alrededor de la marca de infantería está hasta los cojones de gente igual nos podemos empezar a plantear volver a lavar aunque aunque no va a ser jodido igual estamos atacando el último punto y eso equivale a mucha gente tirada en el suelo es que podremos subir a este tejado si pero no nos sirve de nada de los que tengáis humo intentar apoyar tenemos un garrie ahí no, no vamos a hacer nada, es de aquí arriba de otras cosas pero la gente va a tirar humo para avanzar entonces no hacemos nada lo que ha caído alguien no quiero ser el siguiente tenemos a ti, eh? Se veis, se vea, se vea El que se vea, no está, no está, no está Se vea, se vea, no está Se vea, no está Se vea Se vea Se vea A ver Con saber más o menos dónde están Me conformo, aparte de ahí, ah, me tiro a los locos Lo que haga falta, eh, pero quiero saber dónde va Esta gente Cuidado conmigo, voy a tirar una grada de aquí ¡Ja, ja! ¡Ya estoy con vistes! Voy a intentar cruzar la carretera ¡Venga, os pongo opi y listo! ¡Venga! ¡No entiendo si hay que verlo! ¡Pero bueno! Bueno, para atacar más o menos, algo que sea Tampoco tirarlo por detrás Si está todo despejado Lo van a ver como quizás O lo tiras ahí o lo tiras en D2 En esa casa habrá bien seguro Vale, creo que hemos tumbado el MG Vale, el médico acaba de salir Me he dejado el chico Le acabo de dar a un tío como el cuento en el casco ¡Ja, ja! Mira a los rolocos, gente Por ahí delante tuya, Ríojano, había una ametralladora, ¿eh? Venga, ahora sí que desde aquí podemos hacer un poco de apoyo Aunque lo que se dice que había aquí, lo hemos echado atrás, ¿eh? Ahí hay gente, creo Doscientos, macho Opio actualizado Ahí doscientos tíos corriendo a campo abierto Al este, juro ¿Al este? Ahora, ¿y este que está aquí? ¿Aquí tupo? Hay gente atacando aquí No sé si atacan cobro o qué mierda ¡Pum! ¡Tira la artillería! ¡Para allí, chicos! Gracias Pues oye, muy buena la victoria, me ha gustado mucho Hemos sufrido al principio, pero ha acabado bien Y tras un... lo que parecía que nos iban a remontar Al menos hasta el centro Hemos sabido reaccionar muy bien Equipo de puta madre Merecéis galletitas Oye, espero que lo hayáis disfrutado Y yo me lo he pasado en grande Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta entonces Que vaya todo Muy bien, Yaku Te odio, tío Deja de matarme, por favor ¡Pum! Haz lo cual, haz lo cual Ch perceber Chlusive Gracias.